Oh, con eso, con los aplausos. Bien chicos, ¿qué onda? Decidí hacer un vlog y lo voy a poner en YouTube. Quiero poner más contenido aquí para que puedan mirar más el proceso, pero no quiero que sea algo como tutoriales porque hay muchos de esos. Está Naito, está Antien Rose, y yo creo que hacen un buen trabajo para hacer tutoriales. Yeah, solo quiero documentar este año poco más de mi proceso, si les puede ayudar a alguien, porque a mí me gusta mirar mucha gente produciendo y a ver qué hacen las técnicas. Ahorita no puedo grabar tanto mi computadora porque si no es un desmadre, como se pone toda loca la CPU y después ya no puedo hacer las pistas bien, no puedo fluir. Yeah, es un poco más para que me puedan conocer más mi personalidad. Quiero hablar más de ciertas cosas que yo pienso para que sepa quién soy y tratar de reinventarme aquí en YouTube. Me dicen en los comentarios qué piensan, qué quieren que enseñe, si tienen preguntas, qué quieren mirar. Y sí, voy a usar algo desde scratch. A ver qué me sale porque no tengo ni idea qué voy a hacer. Ni sé qué plug-in abrir. Voy a usar mi kit Humilde Potencia. Tengo muchos bajos, sonidos hinchidos ahí, y eso voy a tratar de hacer algo ahí con eso. Amén. Tom, 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 tom. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita estoy empezando a hacer un kit como de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!